Hola Bloxeros y Bloxeras, ¿todo bien? ¿Preparados para flipar con lo nuevo que traemos? Me alegra mucho veros de nuevo por aquí esta vez para hablar y aprender qué tipos de erupciones volcánicas existen. Como siempre, ya sabéis que estáis en vuestro canal de entretenimiento favorito en el que veréis y aprenderéis sobre temáticas desde cuidados de tu mascota, salud, sociedad, tecnologías y marketing online. ¡Vamos allá! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. ¿Qué tipos de erupciones volcánicas existen? Antes de conocer qué tipos de erupciones volcánicas existen, decir que una erupción volcánica se produce cuando el magma sube por un conducto creado por el interior de la Tierra. Principalmente, este magma suele estar formado por rocas fundidas de diferente tamaño, gases tóxicos y nocivos y cristales. Dependiendo del tipo de erupción de la que estemos hablando, el magma puede salir disparado a una velocidad u otra, así como el nivel de viscosidad, cantidad de gases, también puede depender de los diferentes tipos de volcanes de los que hablamos en el artículo anterior. Por ello, para poder saber cuánto daño puede causar un volcán, es importante saber qué tipos de erupciones volcánicas existen. Tipos de erupciones volcánicas Normalmente, te van a explicar que existen X tipos de erupciones volcánicas, pero las que te están enseñando son tipos de erupciones magmáticas, puesto que, son las más habituales de ver. Aquí vamos a ver exactamente todos los tipos de erupciones volcánicas que hay, sus características y algunos ejemplos. Tipos de erupciones magmáticas Las erupciones magmáticas se caracterizan por ser uno de los tipos de erupciones volcánicas más conocidos y vistos por el humano, donde el magma sale al exterior en forma de lava o ceniza a unos 600-1200 grados. Dentro de los tipos de erupciones magmáticas, encontramos cinco formas en las que, dependiendo de algunos factores, puede ser un tipo u otro de erupción magmática. Erupción hawaiana Este tipo de erupción volcánica se caracteriza por su alta emisión de material volcánico, sobre todo basáltico. Es un tipo de erupción fuerte pero no muy destructiva ya que, al contener materiales basálticos, su progresión es lenta. Otra de las grandes características de la erupción hawaiana son sus grandes coladas de lava fluida, las cuales pueden llegar a ser fisurales o puntuales, creando un tipo de volcán específico. Existen algunos ejemplos de erupciones hawaianas muy interesantes. Mauna Loa, Hawái. Volcán Kilauea, Hawái. Erupción estromboliana Dentro de los diferentes tipos de erupciones volcánicas magmáticas, encontramos la erupción estromboliana. Esta se caracteriza por sus erupciones explosivas separadas por intervalos de tiempo en los que la erupción está calmada. Además, este tipo de erupción va acompañado por una alta emisión de gases tóxicos y piroclastos, así como una gran cantidad de ceniza expulsada a kilómetros de altura. El ejemplo más reciente de erupción estromboliana lo podemos ver con el volcán Cumbre Vieja, en La Palma, España. Pero también existen algunos otros ejemplos de interés. Volcán Stromboli, Sicilia, Italia. Volcán Cumbre Vieja, La Palma, España. Erupción Krakatoana Este tipo de erupciones volcánicas son de explosiones nunca vistas, todos conocemos el ejemplo del volcán Krakatoa, que provocó enormes tsunamis. Estos tipos de erupciones volcánicas suceden porque la lava es muy viscosa pero cuenta con una temperatura muy baja. Esto provoca que se vaya cerrando el cráter del volcán pero a su vez se van acumulando los gases tóxicos hasta crear una gran explosión, haciendo volar el cráter del volcán. Erupción Vesuviana Este tipo de erupción forma nubes ardientes llenas de gases tóxicos y al enfriarse producen tormentas que hacen sepultar hasta ciudades, como le pasó allá por el año 79 d.C. a la ciudad de Pompeya y Herculano. Algunos ejemplos de erupciones Vesuviana soplianas son los siguientes. Volcán Chaitén, Chile. Monte Pinatubo, Filipinas. Monte Redout, Alaska. Monte Santa Elena, Estados Unidos. Erupción Peleana Cuando hablamos de erupción peleana, nos imaginamos un tipo de erupción cuya lava es muy viscosa y de rápida solidificación, teniendo el peligro de tapar el cráter. Este taponamiento es peligroso puesto que, en su interior, se van acumulando gases y van haciendo presión hasta reventar el cráter y hacer volar la tapa solidificada. Dos de los ejemplos más famosos de estos tipos de erupciones volcánicas son, Monte Iboc, Iboc, Filipinas. Volcán Mayón, Filipinas. Erupción vulcaniana La erupción vulcaniana es uno de los tipos de erupciones volcánicas más explosivas. El material volcánico que expulsa es muy viscoso y, en su interior, contiene mucha más presión en la cámara volcánica que el resto de los tipos de erupciones. Por ello, este tipo de volcán puede alcanzar los 10 kilómetros en sus columnas eructivas. Esto se debe a que el conducto del volcán suele bloquearse y no dejar pasar con facilidad los gases y la lava, por ello es más explosivo. El ejemplo más conocido del tipo de erupción volcánica vulcaniana es el siguiente. Volcán Vulcano, Lipari, Italia. Tipos de erupciones freatomagmáticas Las erupciones freatomagmáticas son uno de los tipos de erupciones volcánicas que se crean por las reacciones del agua y el magma. Se caracterizan por la contracción térmica del magma cuando tiene contacto con el agua, creando explosiones por la diferencia de temperatura. Erucciones subglaciales Como su propio nombre indica, está relacionado con el hielo. Pues este tipo de erupción volcánica se produce cuando entra en interacción la lava con el hielo y normalmente por debajo de un glaciar. Algunos ejemplos de erupciones glaciares son, Isla de Ception, Antártida. Erupción Mjalk, Islandia. Erupción Eijajajokuyi, Islandia, 2010. Erupciones ursillanas Este tipo de erupciones volcánicas suelen darse en aguas que son poco profundas o lagos. Se consideran erupciones hidrovolcánicas ya que el volumen del agua aumenta porque pasa de ser líquida a gaseosa. El ejemplo más famoso sobre este tipo de erupción volcánica es el siguiente. Isla de Surtsey, Islandia. Erupciones submarinas Las erupciones submarinas son de los tipos de erupciones volcánicas más comunes, pero al suceder en el mar, no son tan visibles ni accesibles para la humanidad ya que, no les afecta directamente. Algunos de los ejemplos de erupciones submarinas son los siguientes. Erupción del Cabichi, Isla Salomón, Oceanía. La Restinga, El Hierro, España. Erupciones freáticas Erupción freática Estos diferentes tipos de erupciones ocurren cuando el magma de un volcán, cuya temperatura es muy alta, choca con el suelo o con el agua, evaporándose y expulsando así, ceniza, agua, gases, piedras y vapores tóxicos. Erupción límica Este tipo de erupción es uno de los peores de todos, se caracteriza porque el dióxido de carbono sale desde las profundidades de un largo normalmente, matando y asfixiando a todo lo que se ponga por delante, ya sean peces, animales o seres humanos, por si fuera poco, estos tipos de erupciones volcánicas pueden ocasionar tsunamis cuando aumenta el nivel de CO2 en el agua. Espero que ahora conozcas perfectamente los diferentes tipos de erupciones volcánicas. Cuéntanos todo lo que sepas sobre estos fenómenos en los comentarios. Llegados hasta aquí, solo me queda invitarte a compartir este vídeo en tus redes sociales, o dejarme un comentario si tienes cualquier duda u opinión sobre el tema. Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita, para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!